Con donación de alimentos, medicamentos e implementos de aseo, se unieron los vallecaucanos a la campaña Salvando Huellas, liderada por la Gobernación del Valle, que tiene como propósito ayudar a mejorar las condiciones de miles de animales del departamento. Súper contentos, recogimos más de 15 toneladas y gracias a toda la ayuda de todos los vallecaucanos que se tocaron el corazón y donaron, donaron alimento, donaron materiales, donaron tiempo, donaron medicina. Queremos ahora, a partir de este momento, estén pendientes que nosotros les vamos a estar diciendo qué día les vamos a hacer las entregas a los refugios y obviamente a quienes han ganado las mayores donaciones los vamos a invitar para que nos acompañen. De todos modos, todos están invitados a que nos sigan por las redes sociales, GSocial Valle, y vean todas estas entregas que vamos a hacer a todos estos perritos y animalitos y gaticos que vamos a hacer felices con esta donatón. Muy contentos de estar acá, viendo cómo podemos apoyar para que los perritos y los gatos y en general las mascotas tengan un bienestar. Con esta iniciativa de la Gobernación del Valle para ayudar a los animales en condiciones vulnerables y 86 refugios que los acogen, los beneficiarios ya empezaron a sentir la solidaridad de los vallecaucanos. Les presento a Aria, ella es mi hermana. Bueno, Aria, ella es una pastor coli de 7 años. Hace unos meses ella sufrió de una infección que se llama etliquia, y esta infección al parecer afectó todo su sistema nervioso y empezó a perder la movilidad en sus patas traseras. Es por eso que hoy estamos aquí con todos ustedes presentes en esta donatón tan maravillosa, porque el caso de Aria llegó a través de redes sociales a muchas personas y pudieron conocer por qué Aria había quedado con movilidad reducida. Y el día de hoy agradecemos muchísimo a la Gobernación y a la donatón salvando huellas, porque Aria pudo recibir su sillita de ruedas para poder volver a caminar y seguir disfrutando de una vida normal como cualquier otro perrito. Y de nuevo quiero agradecerles muchísimo, esto significa demasiado para nosotros. Como pueden ver, Aria está súper contenta de tener otra vez la movilidad en sus paticas y tener más confianza para poder caminar. La importancia de este tipo de eventos es poder llegar a muchísimas más personas para que así mismo ellos puedan conocer los casos de los animalitos que necesitan ayuda y así poder contribuir a su mejoría de salud, a que tengan una vida mucho más plena. Así que estos eventos son de suma importancia para poder llegar a todas esas personas y a todos esos animalitos que realmente lo necesitan. La gestora social Claudia Viviana Posada recordó que aunque los ciudadanos pueden seguir ayudando a los peluditos, durante los 365 días del año, la recolección de ayudas en esta tercera donatón se extenderá hasta el miércoles 23 de noviembre, cuando estarán habilitados los puntos del Coliseo El Pueblo y el piso 15 de la Gobernación del Valle. Pueden ayudar los 365 días del año, ya sea con nosotros o directamente con el refugio. Recuerden que no solamente se puede, no necesariamente tenemos que donar con dinero o con alimento, o estos otros recursos que hemos dicho, pueden donar tiempo, pueden ir a un refugio y acompañar a los peluditos, a los gaticos. Ellos de verdad necesitan amor.